¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokémon GO! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo, Keybrons? En el día de hoy, lo primero, lo primero de todo, ¿vale? Es que me ha llegado un paquetito del Pokémon GO Tour de parte de Niantic y lo voy a abrir, Keybrons, lo voy a abrir a ver qué es lo que trae, ¿vale? Y además traigo noticias frescas, varias noticias frescas de cositas que han pasado durante esta madrugada, que han salido en Twitters de diferentes zonas, como por ejemplo Taiwán, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver primero el paquetito este, ¿vale? Que lo primero que vemos es... Bueno, vamos a ir por partes, amigos. ¡Guapísimo! Pokémon GO Tour de Yoto. La postalita, ¿vale? Del Pokémon GO Tour de Yoto. Tremendo. Bueno, además tenemos también, bueno, una carta de Niantic, ¿vale? En inglés. Hola, Ismael, la comunidad te espera que lo pases muy bien y todo eso. Luego la leo, porque además está en inglés y como que mi guirino es el mejor del mundo. Pero bueno, vamos al lío, Keybrons. ¿Qué más tenemos aquí en esta cajita? Por favor. ¡Oh! ¡Mira qué gorra! ¡Mira qué gorra más fasión, Keybrons! ¡Mira qué gorra más fasión! ¡Buah! A mí las gorras me quedan, que flipas, ¿eh? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Menudo entrenador Pokémon, Keybrons! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué, eh? ¿Está guapa o no? Bueno. ¡Gorrita por aquí! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Esto me gusta más, ¿eh? Esta me gusta más, ¿eh? Un gorrito para que no pase frío. El Tito Keybron. Un gorrito para que no pase frío. ¡Hala, me lo voy a dejar puesto! Me lo voy a dejar puesto en el vídeo de hoy. Y unos guantes. También de Niantic. Vale, qué guapos, tío. ¿Me mola? Porque veo que son de estos que se puede tocar el móvil. ¿Lo veis? No la punta. Bueno, no sé si se aprecia mucho lo de la punta de los dedos. Pero creo que son guantes de estos. Pues un poco de manos pequeñas, ¿vale? Yo tengo unas manos considerables. Pero, ¡ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Son de estas que creo que el teléfono se puede desbloquear y todo. ¿Veis, veis, veis? Mira, ponme la cara. Y vamos a poner... A ver, lo mío. ¡Pokémon! Pokémon, ¿dónde estás? Aquí, mirad. A ver si sé darle. Sí, sí que va. Va con los dedos, Keybrons. Así que mola. Guantes guapísimos. Un gorrito. Y nada. Una maravilla, Keybrons. Muchas gracias a los chicos de Niantic. Un besito. Un besito. Gracias de corazón. De verdad. Me gusta. Me gustan... Las cositas. Además, como me voy a Monterrey y dicen que hace frío, pues a lo mejor me lo llevo. A ver, ¿no? A lo mejor me lo llevo y esas cosas. Vale, Keybrons. Una vez he hecha esta apertura, esta pequeña apertura, ¿vale? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Deciros las cositas que han llegado durante esta noche, ¿vale? ¿Os acordáis que había un evento por ahí por Japón que lo cancelaron y toda la historia, ¿vale? Pues ahora ha vuelto, ¿vale? Ha vuelto de esta manera. A ver, que os voy a compartir la pantalla, ¿vale? Para que lo podáis ver de una manera más bonita. Vale, tenemos The Pokémon Air Adventures Global Collaboration Event coming in May. Vale, en mayo tendremos este evento en el cual, bueno, está en Giri, ¿vale? Como podéis ver, está en Giri. Así que lo que voy a hacer es, pues, explicaroslo yo, ¿vale? Explicaroslo yo. Y nada. Atención, porque a partir del 19 de marzo en Okinawa, ¿vale? Aparecerán tanto el Pikachu con la camisa esta, todo guapa, que hemos visto, ¿vale? Con posibilidad de Shiny, como Córsola salvaje, ¿vale? Como Córsola salvaje. Está bien. Además habrá Pokeparadas especiales y demás, ¿vale? Habrá Pokeparadas especiales y demás. El Pikachu con la camisa de esta, ¿vale? En Okinawa. Joder. En Okinawa. Durará. Estará durante un año. Del 19 de marzo. Sí, de marzo. De 2022 hasta el 19 de marzo de 2023 tenemos Pikachus en Okinawa. O sea, ahí están muy bonitos ahí, ¿vale? Yo no voy a ir a Okinawa. Bueno, no creo. A no ser que haga algún evento allí tocho, ¿vale? Pero de momento, por esto, no voy a ir a por un Pikachu. Lo tengo clarísimo. Pero bueno, que la gente de Okinawa, que lo sepáis, que pues bueno, ahí lo podrán detener, ¿vale? Pero es que además, en todo el mundo, no solo en Okinawa, vamos a tener un pequeño durante este periodo de tiempo. Desde el 3 de mayo hasta el 8 de mayo, ¿vale? Los entrenadores de todo el mundo participarán en el evento de colaboración global Aventuras Aéreas Pokémon. En el cual vamos a poder volver a tener a ese Pikachu vuelo, ¿vale? Con diferentes colores de globos, ¿vale? O sea, los globitos que lo teníamos aparecerán con diferentes globos. O sea, con diferentes colores de globos. Y además, el 7 y el 8 de mayo se celebrará un evento especial con entrada, esta es de pago, en Okinawa, ¿vale? En Okinawa. Así que, bueno, ahí lo dejo. En Okinawa lo vamos a tener, ¿vale? Fijaros. Esto es lo que tendremos, estos dos. A verdad que el Pikachu este está guapo, pero vamos, no me pego un viaje del calibre para intentar capturar uno, ¿vale? Y lo he dicho, ¿vale? Que tendrán eventos especiales, ¿vale? Y aquí la colaboración que tendremos, que es básicamente con diferentes colores. El balón, ¿vale? En diferentes áreas de Okinawa. En este tiempo. Y un... Y un... ¿Vale? Pero bueno, tendremos una colaboración, un evento del 3 al 8. Esto hay que tenerlo clarito porque va a estar interesante el evento. Además de esto, también os tengo que comentar que en el Twitter de Taiwán, ¿vale? Han soltado dos bombas. Para mí son dos bombas. Y le han soltado que es que ni me habían avisado ni a mí ni a nadie. O sea, ha sido un poco... Bueno, un poco... No sé cómo llamarlo, ¿vale? Sorpresa. Ay, se me iba la pantalla. Un poco sorpresa, ¿vale? Si lo traducimos, porque yo no tengo ni puñetera idea de taiwanés. O como se llame el idioma, que no lo sé, ¿vale? Dice desde las 10 hasta las 20 horas. O sea, desde las 10 de la mañana a las 8 de la noche. El 27 de febrero. Independientemente de si tienes o no una entrada para el evento. Mientras te encuentres en Ciudad de Coaxiung. ¿Vale? O Monterrey. Esto lo tengo que añadir yo. O Monterrey. ¿Vale? Tendrás la oportunidad de encontrarte con los siguientes Pokémon que normalmente solo habitan en ciertas áreas del batalla en grupo, ¿sabes? En ciertas áreas del mundo. Y tienes suerte incluso de tener la oportunidad de conocer sus formas de diferentes vericolores. Total, que en esta zona de Coaxiung, de Taiwán, y en Monterrey, que son las zonas presenciales del evento del GoTour del domingo. Pero, tengas o no tengas ticket, vas a poder conseguir Kangaskhan, Kangaskhan Shiny, Tauros, Tauros Shiny, Mr. Mime, Mr. Mime Shiny, Farfetched, Farfetched Shiny. ¿Vale? Esto está bastante bonito. Así que ya lo sabéis. ¿Vale? Esto, independientemente de si tienes ticket o no, ¿eh? Para el evento. O sea, está muy bien. Está muy bien esta. Y otra bomba que han soltado, ¿vale? Es lo mismo del Twitter este. ¿Vale? Han dicho que Pokémon Go Tour Live se lleva a cabo por primera vez en Taiwán y en México. Juguemos juntos. Lo que pasa es que este es el Twitter de Taiwán, por eso se centrará ahí. Pero lo que vale de esto, lo que tengan aquí en Taiwán, lo tendrán en México. Bueno, lo tendremos. Pues yo también me voy, ¿vale? Mañana pasado me voy ya para México. Juguemos juntos, entrenadores, con boletos de admisión. Los que tengan el boleto pueden obtener investigaciones especiales en el lugar del evento. Y después de completar las investigaciones especiales, podrán encontrarse con un Mewtwo Shiny. ¿Vale? Entradas ya a la venta. Con un Mewtwo Shiny, Keybrons. Esto es brutal. Ahí está. Los que tengan boleto. ¿Vale? ¿En el Terrey o en el Kunishiwakel? ¿Vale? En el país ese. En la ciudad esa del Kunishiwai ese. ¿Vale? Tremendo. Tremendo. Se va a obtener, sí o sí, Mewtwo Shiny. ¿Vale? En la investigación esa. Sí o sí. ¿Vale? O sea, van a tener un Mewtwo Shiny gratis. Gratis. Vamos a tener, yo también. ¿Vale? Maravilloso. Maravilloso. Me apetece. Me apetece muchísimo. ¿Vale? Ya os lo enseñaré. Ya veréis los vídeos. Ya lo veréis todo porque os lo voy a traer. Y nada, Keybrons. Oye, pues yo creo que ya está. Tenemos un vídeo completito. Unboxing. Tres noticias que han soltado así bomba. El Pokémon Go Tour. ¿Eh? Maravilloso. ¿Qué más queremos, Keybrons? Like al vídeo. Se agradece muchísimo siempre. Comentad de qué os parece esto. Suscripción y campanita para estar informados siempre de todo el Pokémon Go de manera oficial y en español. Este es vuestro canal. Y mucha, pero que mucha suerte en lo que vaya diciendo Keybron vuestras capturas. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.